Hola, hola, que tal mis amigos de Costa Deportes, tu gana la que estamos nuevamente reunidos con todos ustedes, vamos a brindarles a esta hora toda, toda toda la información de la selección colombiana de fútbol que ayer empató con Brasil y clasificó primera en su grupo de la Copa América por lo que deberá enfrentar a Panamá en el marco de los cuartos de final de el máximo torneo a nivel continental de naciones James Rodríguez fue la gran figura del compromiso, la gran figura del partido de tres partidos que jugó Colombia, James fue elegido figura en dos y esto pues ha callado bocas en varios sectores del periodismo tanto a nivel de Colombia como a nivel internacional especialmente de un hombre muy crítico con James Rodríguez que es el profesor Carlos Antonio Vélez que es la cabeza de la emisora Antena 2 y de también el canal de deportes de RCN en las transmisiones de la selección Colombia James le ha tapado la boca a Carlos Antonio Vélez ¿Qué ha dicho? Bueno, le vamos a comentar las declaraciones aquí en esta emisión digital de Costa Deportes, tu canal y algunas cositas, le vamos a mostrar la imagen de James como el mejor jugador del partido de ayer todos los detalles a continuación y bien mis amigos de Costa Deportes, tu canal muy amables a todos por su sintonía muchas gracias, recuerda dejar tu like activar la campanita de notificaciones y suscríbete ya a Costa Deportes, tu canal queremos llegar a 173.000 suscriptores antes de que se acabe esta primera semana del mes de junio con tu ayuda, por supuesto lo vamos a conseguir ¿Qué tienes que hacer? Simplemente darle click en el botón de suscribirte y listo, estás conectado con Costa Deportes, tu canal Bueno, muy bien mis amigos de Costa Deportes lo he hecho por James Rodríguez ha significado que mucha gente que no gusta de él que bueno, lo ha criticado siempre pues le ha tocado usted sabe, aceptar todo lo que se está viendo en la cancha es el mejor jugador hoy por hoy de la Copa América por encima de Messi, por encima de Vinicius por encima de Darwin Núñez de todos los jugadores y el profe Carlos Antonio Vélez pues tuvo que decir lo siguiente hoy ha expresado esta opinión acerca del partido Colombia-Brasil todo dentro de la normalidad se vio el mejor equipo que las individualidades Colombia es un equipo armado mientras Brasil está en obra negra y con muchos jugadores que tienen más nombres que fútbol por desgaste en temporada pasó lo que esperaba pudo ganar Colombia y al final pudieron ganar ellos con el remate de Pereira el VAR fatal el gol de Davinson parecía legal mal señaladas las líneas y el penalti a Viní también fue y se dan cuenta que James es otro hoy hizo lo que debió hacer mucho antes lo que tanto se le pedía lo está haciendo juega siempre jugó pero ahora suma lo que se llama jugador integral marcar robar meter y ayudar a sumar como uno más antes por no hacerlo se le criticó con justicia y razón por hoy por hacerlo se le elogia con justicia y razón pero más allá de jugadores es el equipo el que recibe el dulce de El Cuadro ojo con esto es el equipo el que recibe el dulce de El Cuadro Panamá nada nuevo Colombia estaba para ser primera y lo fue viene lo bueno después de pasar el canal bueno muy bien señoras y señores esa frase de viene lo bueno después de pasar el canal seguramente tendrá que ver con el tema del rating de RCN y Caracol que el canal Caracol le tiene a RCN una inmensa diferencia en cuanto a la sintonía en el tema de la Copa América no solamente en el tema de la Copa América prácticamente en todos los deportes igual ocurre también en el Tour de Francia que por estos días se está llevando a cabo declaraciones del profe Carlos Antonio Vélez aceptando una vez más el gran rendimiento es que no le queda otra mano después de de lo que ha hecho James de no solamente el gran rendimiento sino la floritura vieron la jugada hermosa que le hizo a Marco Vinicio que también no le quedó otra sino darle un codazo para no para pasar la pena el jugador brasileño pero lo de James es superlativo es el líder en pases es un jugador que está aportando muchísimo el rendimiento ofensivo de la selección Colombia y aparte de eso es el jugador que está marcando diferencia y está marcando a sus rivales en la calle ante Brasil lo vimos desplegando un estado físico muy bueno no dando por perdida ningún balón y eso es muy importante a la hora de entrar a calificar a un futbolista entre otras cosas James fue elegido como el mejor del partido aquí está la foto la placa de la Comebol acerca de esta decisión de elegir a James Rodríguez ya lo había sido en el partido ante el equipo de Paraguay y ahora pues es elegido la figura en el juego ante la selección de Brasil James sin lugar a dudas debe continuar en el onceno titular del equipo colombiano no hay el mejor o el menor vestigio de que eso vaya a cambiar es el hombre en el cual gira todo ahora Colombia deberá enfrentar al equipo de Panamá un rival que en el papel parece asequible un rival en el papel parece más débil como dice el profe Carlos Antonio Vélez en su declaración de hoy en redes sociales dice el dulce del cuadro el dulce del cuadro es decir del cuadro de eliminatoria de los partidos Panamá pero hay que tener también mucha mesura y hay que tener también respeto por el equipo del Istmo la selección de Panamá que ha cumplido una labor importante en esta Copa América y que es una de las selecciones de la CONCACAF una de las dos selecciones de esta confederación del Norte y Centroamérica que pasó a la siguiente fase de la Copa América tras la primera ronda el otro es Canadá Panamá y Canadá claro Canadá tendrá un rival más accesible que Venezuela es un partido muy equiparado entre otras cosas la ronda de cuartos de final que ha ido ya confesionada con los partidos entre Argentina y Ecuador el partido que será el día jueves estará el partido el perdón el día miércoles estará el partido entre Canadá y Venezuela que será el día jueves un partido complicadito y también tendremos el juego entre Colombia y Ecuador Colombia y Panamá que será el día sábado a las 5 de la tarde y el juego entre Uruguay y Brasil que también será un partido bien complicado el clásico o el partido de la muerte en cuarto de final Brasil-Uruguay ahí se elimina un candidatazo al título sin lograr dudas y el que gane entre Brasil y Uruguay se va a medir a Colombia así que Colombia podría encontrarse nuevamente con Brasil en la fase de semifinales mis amigos de Costa Deportes gracias a todos por su sintonía recuerda deja tu like activa la campanita de notificaciones y nos vemos pronto chao chao Which Gracias.